En la versión 1.17 existía un truco con el que podías ver a través del suelo sin usar mods. Esto era posible usando un compostador, pero en la versión 1.18 fue arreglado. Actualmente existe un truco que funciona igual con el que podrás ver debajo y arriba del suelo completamente vanilla. Colocando 8 losas y 2 bloques ponemos una trampilla y un pistón con una palanca y usando la trampilla y activando el pistón pasará a esto. Pero si quieres ver lo que hay arriba, coloca 2 pistones y 2 losas. Después activa la palanca y después la segunda pasará a esto. En Minecraft Bedrock también funciona.